Entérate 24, veracidad en la información. El antiviral de origen cubano, interferón alfa 2B recombinante, es utilizado en China para tratar a pacientes con COVID-19. El doctor Luis Herrera, creador de este medicamento, mencionó que la medicina interfiere en la multiplicación del virus. Esta proteína actúa mediando todo un conjunto de reacciones a nivel de las células que desencadenan mecanismos que interfieren con la multiplicación del virus. De hecho, el nombre le viene de ahí, de que interfiere en este tipo de multiplicación. Durante muchos años, Cuba ha utilizado el interferón para tratar varias enfermedades de sus ciudadanos. En Cuba se emplea casi al 99% en toda la población y un grupo grande de enfermedades han desaparecido completamente. Para más información, visita nuestra página web y actívate en nuestras redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.